Hola, soy Manuel Delgado Díaz, alias Murphy, y soy artista plástico, muralista e ilustrador. Actualmente resido en Madrid, donde me dedico a la pintura y vivo de ello desde hace unos cinco años. El grueso de mi trabajo es casi todo ligado al arte plástico, aunque también ahora estos últimos años he empezado a hacer muchos murales, que en los inicios fue lo que me formé, y también hago diseño de tema de moda, como zapatillas sobre todo, ropa. También hice, por ejemplo, la cabecera de televisión de una serie que se llama La Valla, metido también en ilustración digital, y bueno, pero casi todo es más ligado al arte plástico. Bueno, en este mural, que ahora mismo se ve poco porque tengo avanzado poco, el estilo que yo llevo desde hace unos años, la abstracción que hago, la haré con una figuración de una paloma y unos ojos, y darle un poco de color a este teatro que había antiguo, que ahora está lamentablemente muy deteriorado, muy gris, y quiero darle esa viveza y esos colores, da un poco de alegría a la calle. Llevaba años esperando que se pudiera hacer algo así, porque Linares, como la llaman, la ciudad del graffiti, que se lo merece. Hacía muchos años que estaba ese tema muy aparcado, y que se haya propuesto desde Rampa, organizar todo esto para mí es una pasada, porque creo que poco a poco hay que devolver Linares a lo que fue, e incluso que llega más porque lo va a hacer. Entonces me parece tremendo, la verdad. Muy esperado para mí, es una ilusión, porque somos también todos amigos, no sé, teníamos muchas ganas, creo que es algo, como te digo, muy esperado, sobre todo muy esperado. Y bueno, en este caso me encuentro realizando un mural de 9 metros por casi 4 metros de altura, el cual voy a titular La mujer que le pedí al cielo. Explico que este mural lo que intenta transmitir es el sentimiento que creo que en algún momento que todo el mundo estamos viviendo a causa de la situación social que estamos viviendo. Independientemente del sentimiento que tiene cada uno a nivel espiritual, esa mujer que pide al cielo, yo creo que cada uno puede sentirse de alguna manera identificado con este sentimiento, provocado por la incógnita y las dudas que nos está provocando toda esta situación. Por lo tanto, la mujer que le pide al cielo, pues eso es eso, el sentimiento común de toda la sociedad de querer salir de esta desgraciada situación que nos ha tocado vivir. Muy importante, en primer lugar para nosotros los artistas, porque evidentemente es trabajo. Y en segundo lugar, pero no menos importante, para el pueblo de Linares y para el turismo de Linares. Esto es una iniciativa que si conseguimos lograr manteniéndola, va a lograr que Linares atraiga turismo y evidentemente vuelva a renacer, por así decirlo. Además contando con artistas de la tierra. Totalmente, o sea, estamos apostando por lo que tenemos aquí, que es súper fundamental y súper importante. Bueno, pues lo que hemos hecho aquí en el muro este, más que nada, es darle ahí una mejilla de color y de cariño. Y bueno, pues como tiene una visión aquí más desde el lateral izquierdo, que es de donde está la calle principal, pues hacia allí hemos orientado todo el asunto. Luego también, como nosotros lo vemos de izquierda a derecha, pues también nos ha permitido un poco hacer este truco. Sí, estamos hablando aquí del texto grande, lo que se puede leer, hemos jugado con el link, lo hemos usado doble, entonces jardín interior, lo que pone. Entonces estamos un poco intentando hablar del jardín interior que todos tenemos dentro, ¿no? Y de lo importante que es tenerlo cuidado, una hora con la que está cayendo. Entonces, pues sí, es muy verdecito, muy naturaleza, pero está hablando de esa naturaleza, de ese verdeo que tenemos que tener nosotros dentro ahí, bien regado. Muy bien, muy bien, porque es cierto que las otras veces que hemos estado pintando en Linares han sido en sitios más en el Extra Radio, y ahora hemos tenido la oportunidad de conocer un poco a los vecinos y a la gente de la zona, y son súper cariñosos y súper apañados, hemos estado muy a gusto y muy encuidados. El evento, pues muy bien, porque han conseguido aquí con mucho trabajo, me imagino, poder decorar o darle cariño allá a paredes que están muy en el centro de la ciudad, que es muy necesario para las ciudades, y que luego yo creo que la gente lo agradece mucho más que en el Extra Radio, porque esto forma parte del día a día más de la gente, ¿no? Entonces, pues este callejón, ahora ya ha cogido este banco, tiene ya más sentido, porque te sientas a ver aquello, ¿no? Y ahora cuando vas por allí, por aquella calle, pues va a ver a las chicas pintadas y va a ver las palomas, y va a tener otro sentido esa calle también, que antes no existía, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pues siempre van haciendo que los sitios sean un poquito más de la gente, más nuestro, y los acercan a las personas. Es realmente lo que tiene que pasar con las calles de un lugar, ¿no? Que la gente las considere que las sientas suyas, que las sientan en su casa.